Escupo sangre, y culpo a este hambre Renando con el alambre, saludo a mi enjambre Si quieren creer que la hagan, pero no en mi nombre Si quieren llover que llueva, pero no solo sobre el pobre Dolor intrínseco, alma intrusiva, letras cursivas Versos secos del calameco Tus ojos de niña bonita, de guerrera y de diva Me hacen volver a la poesía bajo el flexo, a las mangas del chaleco Historias en mis suelas, leyendas sin gloria En bolias, norias, olias, aceptar las fobias Mi peluco marca la hora exacta Mi trabuco destruye tu falsa pancarta Hago canciones a la carta, cocino buena pasta No me llueve la pasta por esta bandera en el asta Nunca diré basta, equilibrando la balanza En esta danza que se alza como una baza, una maza Dolor intrínseco, alma intrusiva Letras cursivas, versos secos del calameco Tus ojos de niña bonita, de guerrera y de diva Me hacen volver a la poesía bajo el flexo, a las mangas del chaleco Escupo sangre y culpo a este hambre Frenando con el alambre, saludo a mi enjambre Si quieren creer que lo hagan, pero no en mi nombre Si quieren volver que llueva, pero no solo sobre el pobre Me hacen volver a la poesía bajo el flexo, a las mangas del chaleco Gracias por ver el video